Una convocatoria, como decías vos, para todos aquellos artistas visuales, artistas plásticos, artesanos, que les interese participar justamente para poder elaborar y confeccionar esculturas. Se van a seleccionar seis esculturas hechas en chapa metálica, que van a estar distribuidas a lo largo del Paseo de Anfunes, en cada una de las seis plazas secas que cuenta este paseo. Esta convocatoria está abierta a partir de hoy, por diez días. Se pueden acercar por la dirección de licitaciones, donde ahí pueden retirar los pliegos con todas las condiciones. Y hasta el viernes 31 de marzo va a estar abierta para que puedan presentar estos proyectos. Las bases las pueden retirar directamente en la dirección de licitaciones, pero para cualquier consulta se pueden acercar a la dirección de cultura. Para, bueno, una vez que tengan ese pliego y quieran evacuar algún tipo de consulta específica, pueden, ahí los vamos a asesorar para, bueno, para que puedan presentarse. Estas esculturas, bueno, algunos de los requerimientos son las dimensiones que tienen que tener entre 2,40 y 2,60 de altura. Las presentaciones tienen que hacer una maqueta virtual en 3D. No hace falta que sea una maqueta estructural. La temática es el esparcimiento, que es justamente lo que conjuga a cada uno de los espacios públicos que viene renovando y que viene poniendo en valor el municipio. Esta temática es el concepto que va a regir estas esculturas. También cabe destacar que van a ser, que se van a seleccionar 6 esculturas en igualdad de condiciones, que cada artista puede participar con más proyectos, o sea, se pueden presentar más de un proyecto, pero solo se seleccionará uno por artista. De esa manera, cada uno va a tener la posibilidad de un premio en el cual consiste en la confección, el diseño y el material, ¿no es cierto?, va a estar incluido en ese premio. Y van a tener 30 días a partir de que el jurado esté conformado y se haga el coloquio. Ellos van a, una vez aprobado, van a tener 30 días para la ejecución de estas esculturas.